Y con Del Potro, en un escenario tan particular como Wimbledon, con todo lo que eso significa, y los Juegos Olímpicos, vaya que en esta ruta de la patria transpirada podemos encaminar en uno de los registros más profundos de la patria transpirada a nivel deportivo, que es el fútbol del ascenso. Ese fútbol del ascenso en donde imperan las sensaciones más profundas, donde se da muchas veces sin recibir nada a cambio. Pasión, amor, entrega, compromiso, carencias, pero a pesar de todo un amor que no tiene límites. Y Federico Peretti, cineasta, un tipo enamorado de estas gestas populares, tuvo el tino y el muy buen gusto de transformar al fútbol del ascenso en una película. Como una provocación, como una inspiración para aquellos que no conocen ese mundo fascinante que es el del fútbol del ascenso. De la Quiaca hasta Ushuaia. El otro fútbol, la peli que craneó Federico Peretti y que va a ser el próximo jueves, ya inaugurado oficialmente, va a ser estrenada en el querido Cinegomont. Querido Federico, un abrazo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, bien. Bueno, un abrazo grande y felicitaciones por esta gesta, ¿no? Porque la tuviste que remar. ¿Cuánto venís laburando con esto? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, es decir, la verdad que estamos hace tres años ya dando vueltas por todo el país, filmando la peli. Fue un esfuerzo muy grande, pero bueno, por fin llegó el momento, ¿no? De poder mostrarla y compartirla con la gente. ¿Y qué te llevó a poner en escena el otro fútbol? Bien, en realidad, mira, yo comencé a acercarme ya casi como cinco años al fútbol del ascenso. Si bien era fanático del fútbol y lo miraba, pero no estaba como muy metido adentro. Y al acercarme y ver lo que era ya en el ámbito acá metropolitano, un partido de la C, de la D, la verdad que me quedé fascinado con lo que encontraba todos los fines de semana, que iba a dos partidos. Y la verdad me quedé loco con eso y dije, bueno, ¿cómo será, no? Un poco si esto acá en la C y en la D es tan rico lo que debe ser una liga local, por ejemplo, en La Quiaca o en Ushuaia. Entonces nació como un interés más de investigarlo primero que de hacer una peli, pero bueno, por suerte después llegó para este camino. ¿Y qué cosas fueron las que te flashearon, digamos, en ese recorrido de La Quiaca hasta Ushuaia? Y en realidad yo lo primero que era lo que, yo no tenía en la cabeza todavía que el espíritu amateur por el fútbol existía. Y la verdad me sorprendí mucho al encontrar que sí, más que nada, por ahí a cada liga más chiquita que vas, o a cada punto como esto, digamos, hay 5.000 kilómetros de diferencia entre Ushuaia y La Quiaca, y comprobar que realmente existe eso, como hipotético, ¿no? Que uno imagina que se juzgan por el amor a la camiseta. Bueno, está todavía, hay que encontrarlo, fue genial. Sí, existe, existe. Y además encontraste, porque hoy que estuvimos tratando un tema tan de estos días, ¿no?, que tiene que ver con las salidas transitorias de los presos, te encontraste con una experiencia extraordinaria en Campana de un equipo de presos que participa en el torneo argentino. Eso fue increíble, y la verdad no solo que es un equipo de presos, sino de presos y guardia cárceles, con lo que eso significa, ¿no?, de que convivan y que tienen todo para el mismo lado buscando un gol, ¿no?, buscando un triunfo. Es la verdad increíble poder haber vivido eso y ver que realmente en el caso de estos chicos, por ejemplo, les funcionaba, y la verdad que les sirvió mucho para ellos de su vida. Justo la única proyección que hicimos hasta ahora de la peli fue justamente el domingo pasado en el penal de Campana, y nos sorprendió encontrarnos cuando volvimos que muchos de los que habían hablado con nosotros ya no estaban en la cárcel y tampoco habían reincidido ni nada, que estaban haciendo su vida, que tenían un trabajo y que pudieran ir a ver la película después de un tiempo. La verdad que fue genial corroborar eso, ¿no? Claro, claro, porque, ah, eso lo pudiste acreditar, lo pudiste chequear ahí con la data que te dieron en el penal. Yo lo decía, sí, porque decís, che, ¿qué pasa que no está Mariano? ¿Qué pasa que no está Alejandro? ¿Qué pasa que no está el 5? Exacto. Salieron y, de hecho, por ejemplo, una cosa que pasó es que uno de estos chicos quiso volver al penal a ver la película, porque justamente no estaban y no lo dejaban entrar por tema de seguridad, fue increíble, así que él quería volver a verlo, entrar de vuelta al penal y no pudo ver la peli. Claro, pero fíjate, ¿no? Hoy estamos recibiendo muchos llamados, porque claro, es un tema que genera mucha sensibilidad. Y ese es un camino, mirá la pelota, la pelota, ¿no? Vos dijiste algo, los tipos ya salieron, purgaron la condena y hoy están laburando, y en una de esas buscando lugar en algún club con el bolsito para seguir jugando al fútbol. Sí, sí, mucho que tenían de saber nada. Por ejemplo, ¿no? Y esto no invalida que hay una situación compleja, ardua, áspera, tremenda, y que la ley tiene que ser aplicada de manera taxativa y contundente, mucho más cuando son delitos de extrema gravedad. Pero bueno, no vamos a confundir los datos, estamos hablando de fútbol. No, pero real, mira, este proyecto arrancó hace un montón de años, sacarlo del que era en ese momento el subdirector del penal, que se llama Miguel González, y fue un proyecto que no fue que de un día para otro salieron. Digo, se llevó, fue muy de a poco, primero los integraron en Amistosos, después en la Liga de Campanas, después empezaron el torneo argentino cuando ganaron la Liga. Fue un proyecto que fue, digo, ahora parece que de repente ya todos quieren salir, pero este fue un proceso que tuvo como tres o cuatro años pensándose, implementándose, fue hecho con mucha conciencia, para corroborar de que realmente funcionaba, no fue de un día para otro. Sí, y en La Quiaca, donde las canchas están hechas de piedra, quedó verdad. Eso es increíble, ver la línea, vos estás acostumbrado a ver, aunque sea una cancha en malas condiciones, pero la línea siempre es de cal, o intenta hacerlo ahí, ver que la hacen con una pala el surco, es realmente increíble ver que cuando la pelota pasa cerca, pica para cualquiera y por ahí se vuelve a meter, o se está por ir al córner y pica y se va lateral, digamos, porque la verdad que es una canaleta, directamente ya no es una línea, lo que eso significa, una lesión, digo, pueden pisar, a veces no juegan con botines, juegan con zapatillas, es como, eso la verdad que es increíble, y ver igual como la pasión por el fútbol está intacta, y juegan igual como si fuera el Monumental. Sí, porque eso es lo que, los sueños que se cobijan, ¿no? A ver, obviamente que todos quisieran jugar en la selección argentina, cualquier pibe que empiece a jugar al tenis quisiera estar como en este momento del potro, exhibiendo en su pecho, en su pecho lleno de orgullo, la presea de bronce, pero el hecho de jugar, el hecho de recorrer un camino, eso es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, es prodigioso, Federico. Sí, la verdad que sí, yo por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve en Corrientes, por ejemplo, en la Liga de Corrientes, un chico me decía que el sueño de Huracán de Corrientes descendió en la Liga B de Corrientes, por ejemplo, ahora, pero su sueño era jugar ahí, yo le decía, pero ¿por qué no te vas a probar a Boca unidos? O sea, no, yo venía a ver a Huracán con mi papá cuando tenía 10 años, a ver a Huracán en primera, y mi sueño era jugar, le prometí a mi viejo que iba a jugar en la primera de Huracán y ahora lo conseguí, no quiero nada más, ¿para qué me voy a otro club? Qué bueno, que acá hay sueños de este tipo también que se cumplen, y eso es una maravilla. Bueno, Fede, aquellos que quieran arrimarse, vos sabés que el fútbol del ascenso tiene muchos, muchos adoradores, y entonces van a encontrar alguna excusa para arrimarse. ¿En el Gomón se proyecta a partir de jueves? Sí, todavía no estamos confirmando exactamente la sala, seguro se presenta en el artecinema, que es una sala que queda en Salta 1620, es posible, digamos, estamos viendo, todavía se presenta en otro lugar, en la calle La Valle, por ahí ya hubo una función en el Gomón, por ahí podemos llegar a hacer otra, todavía no está confirmada, recién el lunes sale la publicación, digamos, como oficial, pero seguro en esta sala de Salta 1620 a partir del jueves, pero lo bueno es que también se presenta en La Matanza, Bursaco, La Plata, estamos viendo también a ver el lunes si nos confirman Rosario, digo, vamos a andar por, en principio salimos con todo en estas 4 o 5 salas, y después, bueno, ya arrancamos, como el Inca tiene 40 salas por todo el país, vamos a arrancar a mostrarla, viste, mes a mes en 4 o 5 lugares para que llegue a todos lados, no queremos filmar, también queremos que vuelva. Desde ya, y además porque hiciste toquecito, yo creo que la pude ver en, porque me arribaron una versión de prensa, fuiste haciendo toquecitos así para exhibir cierto federalismo, en diferentes rincones del país, como algo, un mensaje integrador. Sí, la verdad que queríamos como dar un pantallazo, digo, el fútbol del ascenso no solo es acá, las divisiones metropolitanas, digamos, es todo el país, y la mayoría de los equipos, de hecho, están en todo el país, pero dijimos, bueno, vamos por eso, a mostrar un poco que el que ve a la peli, que por ahí no conoce, diga, bueno, el fútbol del ascenso no es solo Capital y Gran Buenos Aires, sino que tiene todo. Claro, una amplitud mucho mayor. Federico, te mando un abrazo, lo mejor, disfrutá de este momento tan especial, cuando empieza a exhibirse la película ya en diferentes salas, así que, felicitaciones por este laburo. Bueno, muchísimas gracias Eduardo, y un saludo para toda la audiencia. Gracias. Federico Peretti, el director, el constructor, el arquitecto de El Otro Fútbol, con la peli, que en estos días ya vas a poder ver a partir del jueves, el fútbol del ascenso. Cada 7.50 pasa algo. Baile.